de las condiciones del clima en nuestro país, recuerde que todavía estamos en época fría, todavía continuará el descenso de la temperatura y muchas posibilidades de lluvias, al menos lo que resta de febrero y todavía buena parte de marzo, según lo han indicado los expertos. En este momento, de hecho, el país está bajo los efectos de un sistema de alta presión, esto quiere decir que continúa el ingreso de humedad desde el mar Caribe, lo que podría generar lluvias en la franja transversal del norte y el Caribe principalmente. De acuerdo a lo que indican los expertos del incibume, en cuanto a la velocidad del viento, debo decir, continúa acelerando, está alcanzando en algunas regiones hasta 40 kilómetros por hora. Hay que tomar en cuenta que lo normal o relativamente normal en nuestro país es de por lo menos entre 15 y 20 kilómetros por hora que circula el viento, pero en esta oportunidad, pues como le indicaba, el viento puede alcanzar una fuerza hasta de 40 kilómetros. Debido a las bajas temperaturas, la Conred también recomienda a la población en general abrigarse de manera adecuada. Y si conoce de alguna persona que no tenga un lugar seguro donde pasar la noche, por favor, dé aviso a los bomberos o marque el 119 de la Conred para que se proceda al rescate de esa persona. En los albergues que están habilitados, pues se le permite el ingreso desde las 5 de la tarde. Evidentemente tienen que ser personas que no estén bajo los efectos de ninguna droga. Ya en el interior del lugar se les ofrece un cobijas, un lugar donde dormir, alimento y al día siguiente tienen que abandonar el sitio a las 8 de la mañana. También se les ofrece un kit de higiene personal. Por favor, dé aviso a los bomberos o a la Conred. Repito, si sabe de personas que no tienen un lugar seguro donde pasar la noche, porque de acuerdo al pronóstico de los expertos, esta semana va a continuar el descenso de la temperatura, la velocidad del viento se mantiene y altas probabilidades en algunas regiones del país de que llueva.